Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame Si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente sabes que te oí llegar Y tu beso se da culpabilidad Me mires porque callo y miro al cielo Porque no me des llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Y el podcast de esta semana es patrocinada por puras reinas Y así comenzamos el día de hoy con el nuevo episodio Estamos de manteles largos aquí en Mezcala la Cabeza Tenemos nada más y nada menos que a Póquer de Reinas Un aplauso chicos Déjenme decirles que Póquer de Reinas es nada más y nada menos que Bueno son nuestras madrinas oficiales Así nada más son nuestras madrinas de este proyecto De este apartado del canal que se llama El Compas Así para que nos vayamos identificando Así que pues muchas gracias a nuestras amigas de Póquer de Reinas Por aceptar la invitación de venir aquí por Zoom Porque pues no podemos por esto de la pandemia estar todos juntos Pero en una ocasión ya más adelante que cabe todo esto Nos invitamos al estudio porque ya tenemos estudio también No nada más aquí Y este pues para que platicuemos ya de persona Con nuestras madrinas Compas ¿Cómo la ves? No pues bien bien contentos de que tenemos a un invitado Bueno unas invitadas muy especiales Este son importantes en la región En la nación creo yo porque Por ahí estuve viendo el canal Y creo que hay comentarios de varias personas De otros estados Entonces son muy importantes Y pues agradecerles de nuevo Este que aceptaron esta invitación Y pues vamos a hacer esto más dinámico Más divertido más o menos ¿no? Así es Fernando Morales Ah pues muy contentos de tenerlas aquí en el canal Este pues ahora sí que los que nos estén viendo Pues saben que días han venido varios veces a Chazumba A amenizar las fiestas y pues Un episodio muy especial ¿no? Un episodio muy especial Un episodio inédito Que esto se cocinó de la noche a la mañana Así es que se presenta con nosotros Póquer de reinas Así que tenemos a Esmeralda Así es Adelante, adelante También tenemos a María Elena En los acordeones Estamos cortando un poquito Sí, está cortando un poquito Tenemos a por atrás en la batería A Isabel De lado, también por la parte de atrás Tenemos, me parecen las percusiones Requinto y percusiones Requinto y percusiones, cristal Y a mi amor platónico Los acompañamientos, Yasmin Qué confesiones aquí Qué confesiones Ya le declaré mi amor a mi madrina Se está balconeando el nabo acá Aquí ya Ya me quedé soltero con esto Así es Pues chicas, bienvenidas a este episodio Bienvenidas a este episodio Les agradecemos muchísimo ¿Cómo se sienten en esta ocasión? Muchas gracias Estamos muy contentas De poder participar Y tener el honor De ser madrinas En este gran programa Para nosotros Pues pertenecer A este tipo de proyectos Pues realmente es algo muy bonito Nos hace sentir muy queridas Entonces Pues gracias Muchísimas gracias También por los halagos También Pues gracias a Dios Pues la música nos ha tenido Nos ha llevado a diferentes estados Entonces ya hemos recorrido Gran parte de nuestro De nuestro país Y se siente muy bonito Que toda nuestra gente Nos empiece a seguir De diferentes estados De diferentes lugares Empezar a llevar nuestra música A otros países También es algo muy bonito Para nosotras Y nos sentimos muy contentas Así es Y más nosotros Porque ustedes están haciendo El honor De venir a este canal En esta ocasión En el Compas Así es Pues vámonos con la primera pregunta Para no hacer largo el cuento Ya que esta entrevista Pues va a estar De poca Dice ¿Cómo se inició Póquer de reinas En la música? Póquer de reinas Inicia Gracias a nuestra hermana mayor Esmeralda Ella ahora sí que Le ha gustado la música Creo de Desde que era Ella no Ella inició Ella cantaba Por todas partes En el baño Dormida O sea cantaba demasiado Entonces Nuestro padre Pues iba a apoyarla Y ya poco a poco Nosotros nos fuimos Integrando como agrupación Este Como pueden ver Antes éramos las otras cuatro Póquer de reinas Cuatro Ahora se unió Nuestra hermana Cristal Que es la menor Ella está en el requinto Ella es la nueva integrante De la agrupación Porque quienes no la conocen Se llama Cristal La menor de todas nosotras Y estamos muy contentos Porque poco a poco Vamos creciendo como agrupación Y vamos teniendo más Este Póquer Póquer fans A nuestra familia Y muchísimas gracias Esperamos pronto También estar por Chazuma De nuevo otra vez A Chazuma Han venido Muchas veces A los que nos están viendo Si son de Chazuma O son de la región Han venido A breve de Chazuma Hemos tenido también El honor de Escucharlas en vivo Y la verdad Es un agasajo Escucharlas en vivo Chicas Muchas gracias Muchas gracias Gracias Hemos tenido la oportunidad De estar por Chazuma Nuestros inicios Apenas Y hoy Unos años Que fuimos a torneos De jaripeos Este evento O sea Muchísimas gracias A todas las personas Que nos siguen en Chazuma Están muy agradecidas Porque cada vez Que hemos ido Nos reciben muy bien Y pues muchísimas gracias Esperemos pronto Ya que pase todo esto Estar por allá Claro que sí También nosotros Esperamos Que estén próximamente Por Chazuma De nuevo Joel Morales Ah no pues sí Es que bueno Cada que vienen Arman un bailazo Pero Que de los que Se le apunta Muy buena música La verdad Y este Pues es la música De la región Que se goza Que se disfruta Y pues Qué más Que con este grupazo ¿No? Así es Muchas gracias Yo creo que Lo que nos Nos agrada Y nos hace sentir Cada vez mejores Es eso Que nuestra gente Al momento de ir A uno de nuestros eventos Pues se sienta Con esa alegría Con esa libertad De bailar De sentirse Identificada También con nuestra música Porque tratamos De no perder Nuestras raíces Este Tocamos Lo que también Es de la región Nuestro fuerte Es el norteño Pero pues No dejamos Otros géneros También fuera Entonces Estamos muy contentas De poder Este Transmitirle eso A nuestra gente Y bueno Ya que nos comentaste Más o menos De qué es lo que Lo que toca Pues básicamente Cómo es que inicia El proyecto De Póquer de Reinas ¿No? Porque bueno Ya nos platicaron Más o menos Que Ahora sí que la culpable De que ustedes sean Esto Músicas Pues es su hermana ¿No? Pero básicamente El proyecto de Póquer de Reinas ¿Cómo es que nace? ¿Cómo es que se crea Este proyecto? A ver No se amontonen Una por una Para que nos dé tiempo Yo creo que Como todo Este Tenemos Todos tenemos Un sueño Entonces Este Muchos Pues Tal vez No es a la música Tal vez O en otras cosas ¿No? Entonces Cuando yo empecé Esto No empecé Nada formal O sea Empezamos Las cinco De cero Entonces Este Pues sí Realmente Nos 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 costó Un poquito Al principio Porque pues O sea No conocíamos A gente Que Que Músicos Por ejemplo Que nos enseñaran O Detalles así Entonces De la familia Somos la primera Generación de músicos Y pues O sea Empezar algo Es a veces Un poquito complicado Porque o sea Tienes que buscar Nuevos caminos O sea Todo es nuevo Entonces Para nosotros Sí fue como Un tanto difícil En ese sentido Este Para poder Iniciar ese proyecto Pero las ganas De verdad No faltaban Entonces Teníamos mucho apoyo Por parte de nuestros papás Nuestros familiares Amigos Entonces Este Yo creo que Todo eso se juntó Y se hizo Se hizo una gran base Entonces Nosotros la verdad Para los ensayos Sí nos tomábamos Demasiado tiempo Este Hacíamos como Algunos Este No No íbamos Por ejemplo A fiestas Dejamos muchas cosas A un lado Con tal de De ensayar De ir mejorando Como músicos También Este En cuanto a voces También O sea Fue muchísimo tiempo De ensayo Lo que Hemos estado teniendo Entonces Yo creo que Ahora estamos viendo Un gran resultado De lo que De lo que Seguimos haciendo De estos ensayos De todo lo que Lo que tal vez no hicimos En nuestro tiempo de De jóvenes Que es ir a fiestas Que O sea Muchísimas cosas Tal vez no los perdimos Pero Pero estamos viviendo Otras experiencias Que igual son muy bonitas Entonces Es para nosotros Algo muy bonito Este Recorrer otros Otros caminos A través de la música Sí Como bien lo menciona Esme Son sacrificios Que se tienen que hacer ¿No? Tanto Bueno Muchas veces Este No salir Y ahorrarse un dinerito Por ahí Muchas cosas ¿No? Pues bueno Este Ahora sí que Vamos a A pasar Con la siguiente Pregunta Ya nos dijeron Que tocan El género De norteño ¿No? Pero ¿Cómo es que Consiguieron O cómo es que Quisieron tocar Ese estilo? Este ¿Also Podían contestar? Es un estilo Que nosotros Desde chiquitas También ya hemos Siempre hemos Escuchado Nuestros abuelos Este Mamás Papás Bueno Mi mamá Y mi papá También pasa Que también Estos abuelos Como que Nuestros papás Entonces Sí Entonces Sí Es como que Desde ellos Ya lo hemos Escuchado siempre Me parece que Vienen Promocionando Un nuevo Tema ¿No? Sí Ahorita Ok No Sí Apenas Este El día de ayer Bueno El día de ayer Este Lanzamos lo que fue Nuestro tema Tómame Tómame y déjame Ella O déjame ¿Dónde? Tómame O déjame Y la verdad Estamos muy contentos Ya que ha tenido Bonito recibimiento Con nuestra gente Y ya Este Pues hemos venido Trabajando ya el tema Desde que Mesos atrás Y ahorita Pues ya los resultados Es nuestro videoclip Y entonces estamos Muy contentos Que la gente Les esté gustando Sí Realmente cada Proyecto Lleva su tiempo Seperti Con tiempo Para poderles Este Dar a nuestro Público Lo mejor Entonces nosotros Lo que queremos Es entregarle calidad También Para que Todo eso Este Al momento de De presentarlo Pues tenga un buen Resultado Y yo creo que Hasta ahora Nos ha funcionado Muy bien Y estamos muy contentos Gracias a toda nuestra Gente por los Bonitos comentarios A toda nuestra gente Que se ha unido A nuestras redes sociales También Que ha estado Compartiendo Y recuerden Estamos como Póquer de reinas En todas nuestras Redes sociales Estamos como Póquer de reinas En nuestro más reciente Video que se llama Tómame o déjame Está en YouTube Para que lo vayan A darle Me gusta Dejar sus comentarios Sobre todo Compartirlo Así es Acá vamos a dejar El link De su último Último proyecto Último trabajo Así es Acá abajo En la caja de descripción Van a encontrar El link De tómame o déjame De tómame o déjame Del video Pero ya que andamos aquí Presumiendonos De que están lanzando Un nuevo tema ¿Será posible De que nos deleiten Con una partecita De lo que Se están Agazajando Los Quienes Escuchan A ver Claro que sí Este tema es Tómame o déjame Pero no me pidas Que te crea más Cuando llegas Tarde a casa No tienes Por qué inventar Pues tu ropa Huele a leña De otro hogar Tú te miras Porque callo Y miro al cielo Porque no Me ves Llorar Y te sientes Cada día Más pequeño Y esquivas Mi mirada En tu mirada ¡Bravo! No, pero ¡Qué rolonón! Nos acaban de regalar De todas maneras Aquí Al inicio De este video Pues también Ustedes pudieron Deleitar El videoclip oficial De nuestras amigas De Poker de Reines Y aquí ya En voz En vivo Para que vean Que también en vivo Suena como en la grabación Para que vean Que no es playback Es en vivo Si cantan Hermoso Pero chicas Ustedes han realizado Miles y miles De escenarios En muchos lugares Al correr del tiempo Pero díganos Díganos Platíquenos Una anécdota Chusca Que haya ocurrido Arriba de un escenario O en alguno De los viajes Algo chistoso Que les haya pasado Por ahí Nos han pasado Muchas cosas Chistosas Pero Una de ellas Fue la de Isabel Este Justo cuando Terminó la presentación Ese día estaba lloviendo Entonces Justo cuando Este Terminó la presentación Ella sube Pero como estaba mojado Pues que se resbala Y que se va hacia atrás Alcancé a decir Buenas noches Me volteé Iba a subir Donde estaba la batería Y me fui para atrás Y en ese momento Pues como la gente Está emocionada Nos está grabando Pues creo que Varias personas Grabaron esa caída Entonces posiblemente La podemos encontrar En YouTube Híjole No Si no se lo sumieron Se pasaron Y ya Se nos ha quedado La zapatilla atorada En la tarima También A sus caderas También se nos ha quedado El tacón También el tacón Todo ahí O generalmente Mi Creo que mi bajo eléctrico Tiene a veces Pánico escénico Entonces En el ensayo Está bien Perfecto Así Hacemos prueba de audio Cinco minutos antes Se le ocurre No tocar nada No suena No suena para nada Entonces A veces Me entro en desesperación Porque Empiezan Los muchachos Del staff A correr Que por cables Que por eso Que por el otro Entonces De repente Nada más le hablo bonito Y ya empieza a tocar Pero generalmente Mi bajo siempre tiene Como problemas En ese sentido Se pone nervioso Sí Creo que es nervioso Luego los Hay unos mosquitos Con las huesas Que se ponen Como unas Como maripositas Ajá Entonces una vez Yo estaba Con mi cabello Soltando yo Bailando Bien acá Que se me mete En el ojo Y como yo estoy Tocando el lete Pues dónde Podía sacarme Se miraba Como que estaba Allí así Como Así Estaba así Pero no me lo podía Quitar Y así ¿Cómo se me va a quitar? Y solita Estaba haciendo ojitos Al público No pero Como se me salió Creo que estuvo bien feo Pero sí No me aguantaba Mi ojo No me estaba así Hasta que solito Fue que voló Así es Joel Morales No pues ya Hablando de las presentaciones Este Bueno Ahorita nos acaban De comentar Más o menos La parte chusca De lo que se vive ¿No? Y bueno Aparte Está como lo detrás De una presentación Este Bueno Ustedes en especial ¿Cómo es que se preparan Antes de una presentación? ¿Qué es lo que hacen? Si tienen algún ritual O no sé ¿Qué nos pedirán Platicar sobre eso? Nos podemos Para agarrar calor Porque a veces Hay lugares fríos Entonces ahí estamos A patearnos De atrás No La verdad es que Cada uno Hace sus calentamientos Ya sea de voz Para instrumentos Las manos Brazos Estiramos piernas Ajá Todo el cuerpo Porque pues como bailamos Tocamos Entonces sí Puede que nos dé un calambre Por ahí Entonces Afinamos los instrumentos Para evitarlos Y se afinan los instrumentos Antes Y sí nos encomendamos Este Antes de cada presentación También este Nos ponemos a hablar Las cinco Antes de tocar Oye vamos a hacer esto El otro No te pongas nerviosa Nos damos ánimos Hacemos lo que Ah ok Si yo creo que Eso es algo bonito Se une todo el equipo Entonces Antes de empezar Un evento Yo creo que lo más bonito Es sentir esa unidad Esa armonía Entre nosotros Este Tratamos de que Todo el equipo Tanto de ingenieros Staff Este Nosotras Pues tengamos La En cuenta todo ¿No? Que estemos todas En el mismo canal Entonces Decimos Vamos a Bueno no decimos eso En el momento ¿No? Pero este Pues más o menos La idea es Darle lo mejor A nuestro público O sea Si vemos que algo Está pasando Porque pues nunca falta Pues algún problemita Algún detalle ¿No? Entonces tratamos de tomarlo De la mejor manera Afortunadamente No hemos tenido Ningún Que nos hayan Aventado alguna lata O algo así No hemos tenido La verdad de eso Entonces agradecemos A nuestro público Porque realmente Desde que llegan Empiezan a bailar Este Se divierten A veces Este Los subimos a bailar Con nosotros En el escenario Este Es una experiencia Muy bonita Entonces yo creo que Como que ya estamos Todos conectados Y ya sabe Cada quien su función Entonces si es algo Como una energía Que todos traemos Positiva en ese momento Entonces creo que Es algo bonito Poder convivir Sobre todo en familia Porque como somos hermanas Y estar Este Abajo del escenario Y ver que ya estamos En la presentación Pues te da emoción Y esas ganas Pues otra vez De volver a tocar Y creo que es bonito Luego ver que la gente Está bailando Eso es lo más Este emocionante De todo El evento Sí ¿No? Este Pues sí Hemos tenido también La dicha De verlas arriba Y arriba Creo que arriba del escenario Uno que transforma Ya abajo Se puede hacer Un nervioso Villasando arriba A lo mejor la primera Segunda canción Sí como que Ay ¿Qué estamos haciendo acá? Pero después de ahí Ya Se nos olvida todo Es la emoción Es la emoción Sobre todo Es la emoción Así es Fernando Morales Sí bueno Pues ahora sí que Pasando a otra pregunta Que nos dijeran Así Este Pues bueno Ustedes son Muy reconocidos Y así Pero que nos digan Así lugares Que han Que han visitado Así que Dijeron No conozco ese lugar Y que nos platiquen Un poco más De eso Este Bueno Yo creo que Todos los lugares A los que nos hemos presentado Tienen Un toque Que la verdad Nos encanta Este A nosotras nos encanta Mucho viajar Este Probar Este Las diferentes Comidas Tradicionales Ahí De esos lugares Este Los platillos La vestimenta Nos hemos Este Hemos ido a diferentes estados Por ejemplo Michoacán Y nos hemos vestido De la De Como ellos se dicen De traje De traje regional Entonces es algo muy bonito Poder este También Convivir con ellos Estar cerca de ellos Este Hemos estado en diferentes estados Como Guerrero Baja California Morelos Toluca Tijuana Sí Hemos tenido la oportunidad De convivir Con Este Personas Y la verdad Pues Nos admiramos Porque Pues Lo que es la comida La vestimenta Los lugares Están más hermosos No podemos decir Este es mi favorito No Porque todos son hermosos Y la verdad Nos agradecemos a Dios Porque hemos tenido la oportunidad De conocer Sobre todo Todos los lugares Órale Pues No No pues Qué padre No Ya han conocido Muchos lugares A mí En alguna En alguna ocasión Estaba yo Ahí vagando por las redes Y sí me llamó la atención Cuando dijeron Que iban de gira Baja California Y dije Órale Hasta allá se van Y creo que era Bueno En aquel entonces Creo que pasó un año Era una semana completa Un mes completo Una semana Un mes completo Tenían llenecito En Baja California Y dije Guau Imagínense Desde acá Hasta allá Y digo No es que Así como No pues allá también hay grupos Pero imagínense Que Pues la música Ha trascendido Hasta esos lugares Para que ustedes vayan hasta allá A visitarlo Eso es algo Bien 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 padre Y de hecho Este año Nosotros estábamos pensando En ir a Estados Unidos En el mes de junio Y en el mes de noviembre Este mes Ya íbamos a ir Para Colombia Pero por la pandemia Pues ya no se pudo Y este Pero primero Dios Para marzo Más o menos Estábamos planeando Ir para Tomahulipas Entonces Ojalá y esta de la pandemia Ya se quite pronto Porque ya No nos está dejando A lo mejor Es una señal De que Tenemos que reforzarnos más O O de que A lo mejor Vamos a salir a otros lugares Entonces Así como De que aprovechan a la familia Porque de aquí Se van a ir Mucho tiempo Sí Ojalá Eso es la meta Es la meta Queremos ir más Muchas vibras Creo que todo esto También ha traído Gracias Gracias Todo esto también Ha traído cosas buenas Cosas positivas Entonces Este Pues hemos aprendido Mucho también En estos En estos tiempos Entonces Este Es bonito para nosotras Este Presentarles Cada Cosa que nos va pasando Este Y representarnos también A donde están Nos han deleitado En muchas ocasiones A varias Varias comunidades De la región Donde han estado Presentándose Haciendo pues Lo que mejor saben hacer Que es música Llevar alegría A muchos rincones No nada más del estado Sino del país Incluso ya del mundo Ya Internacionales Bueno chicas Yo tengo una duda Soy bien curioso Y bien chismoso Yo sé que ya tienen Muchos temas grabados Sé que son ya Expertas en el estudio Y en grabación Pero cuál fue La primera canción Que grabaron En estudio Así que sí Cuál fue la primera Y que bueno Si de paso Cómo se sentían Cuando entraron Por primera vez A un estudio De grabación Pues yo creo Que lo primero Que se siente Son los nervios Entonces Este Como que cuando entras Y nada más Te encierras Tantito Como que dices Ah ya se me olvidó La letra O ya no me acuerdo De la canción O sea Como que se te cierra El mundo En ese momento Pero yo creo que igual Es por la falta De confianza En ese momento O sea A veces sí Como que nos cerramos Un poquito Pero Vamos aprendiendo Uno de nuestros Primeros temas Fueron La gitanilla Barajador Barajador Y ojitos verdes Fueron unos De los primeras Que grabamos Y este Pero sí Desde un inicio Nuestra gente Nos ha recibido Muy bien Y estabas bien agradecidas Y bien contentas Porque este Hasta la fecha Antes de grabar El tema Pues se prepara Uno Si son los nervios Y todo eso Pues ya Se va ensayando Los temas Y así Ya a la mera hora Pues sí Como que te agarran Los nervios Porque imagínense La primera vez Pues sí Ya salgo No Y luego no sabíamos Cómo era realmente Grabar en estudio Entonces era así Como que Ay es que si me equivoco Ay es que si No sé Cualquier cosa Se te vino a la cabeza En ese momento Pero pues ya poco a poco Vamos perdiendo Sí Ah ok Esos nervios Que luego se tienen ¿No? Bueno A ver Para nuestra amiga Cristal ¿No? Creo que estoy bien Cristal ¿Sí? Para la madrina Cristal Para la madrina Cristal A ver Esta pregunta Es para ella ¿Cuál ¿Cuál fue El primer lugar Donde se presentaron Formalmente Como póker de reinas? A ver si se acuerdan Esa pregunta Yo creo que ya No existía yo Todavía Bueno ¿Cuál fue la primera Presentación De Cristal Con póker de reinas? Entonces Cristal Sí, sí, sí Lo he entendido Porque Bueno Tuve una La primera Y la hubo encima Porque yo hice Que empezara la pandemia Bueno Cristal bien emocionada Para trocar Y llega la pandemia Ahí va Nos presentamos Por Puebla Entonces fue El día de San Valentín ¿Verdad? Sí Fue el 14 de febrero De este año De hecho Y este Y justo Como En los 15 días Empiezan a decir Que se va a cancelar todo Y que Que coronavirus Ajá Que coronavirus Que vamos a estar aislados Y que no sé qué tanto Y nosotros así como que Ay no Ya no quiero Dije ya Y Cristal así como de Híjole Yo quería tocar Pero pues La pandemia Está bien emocionada Yo voy a tocar Coronavirus Híjole Creo que no se va a poder No mi cielo No mi cielo Ay No, sí Así que En exclusiva Tenemos Y Cristal es Quien ha iniciado La pandemia Del coronavirus No, sí Que este Que bonito Bueno Es bonito subir a un escenario ¿No? Y ya pues Estar con ¿Cómo fue esa experiencia Cristal? Estar con sus hermanas Creo que ya las habías visto ¿No? Bueno Verlas Que se iban para aquí Se iban para allá Y subían a un escenario Subían a otro Y la primera vez Que subiste con ellas A un escenario ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? ¿Sintió? Pues así Tocando Era de muchos nervios Y miedo Porque hace que Que cuando estés ahí Sentía que Todos me veían Y así Y le decía Y todos me miran Es que la nueva integrante Es la nueva integrante Del grupo Y pues Cómo no Observarla Pues hay que conocerla Todos los fans Así como de Una, dos, tres, cuatro ¿Cinco? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Sí, todos se sorprenden De que ya somos cinco Dicen ¿Pero cómo? Si eran cuatro Lo que ustedes no saben Es que queremos hacer una banda Entonces La próxima Ah, caray Dice Los que faltan Dice En exclusiva Esmeralda Dice que va a dejar Pocer de reinas Para formar una banda Antes que en ningún otro lugar Aquí Al rato Al rato ya vamos a ver A doce, quince hermanitos Ahí Todos Vamos a necesitar una cámara Más grande A ver Seguimos Y le decía Y ya le decía Esme Que sentía Muchos nervios Y que sentía Que exactamente Todas las personas Solamente me miraban A mí Y ya Este me dice No, dice También a todos Y así Era porque Muchos nervios Dice No, así a todos Pero principalmente a ti Me digo Y la anunciaba yo Por micrófono Con ustedes Cristal Bueno, de este lado No, de este lado Yo creo que como todo Este Hay nervios, ¿no? Hasta nosotros Aún sentimos nervios Este Bueno, ya no No es nervios Como tal Sino Es la emoción La emoción De subir a un escenario No A veces decimos Ah, vamos a estar Otra vez en el mismo lugar Pero no es lo mismo O sea Cada evento Es único O sea Aún sean Diez o quince minutos Aún así sean Poquito tiempo Este Se siente esa Adrenalina Esa emoción Es algo muy bonito No sé Este Ya hasta sentimos raro De que no vamos A tocar O así se siente Pues Al principio Sí te Se siente así como que Que de que ¿Por qué no voy a tocar? Ya Pero ya como que Estás adaptando Y pues sí Se extrañan los escenarios Realmente Estábamos acostumbrándonos Mucho Estar viajando Siempre en carretera En carretera En carretera Entonces Como que de repente Quedarte quieto Como que es No es de todo Quieto Porque seguimos trabajando Pero En casa Entonces es como que Ya quiero salir Un poquito en shock Entonces creo que ya estamos Más o menos Adaptándonos A ver Ahí se fue Un poquito La cámara Ahí está Como que se nos iban Pero regresamos Como que se nos iban Pero no Estábamos Una llamada Ah Bueno Pues es lo bueno Ya están adaptando A esta parte De la pandemia Y pues ¿Qué proyectos vienen Para Póctor de Reinas En un futuro? Después de esto ¿O qué proyectos tienen En puerta? Este Tienen nuevo material Discográfico Aparte del que ya danzaron Están trabajando Sobre nuevos temas Están escribiendo Están componiendo Están arreglando Grabando Renovándose Este Bueno Como ya nos lo habíamos contado Ya subimos hoy Un nuevo videoclip Entonces Este También tenemos Este Apenas hicimos Una transmisión en vivo Que vamos a subir Un tema inédito Que mucha gente Lo ha esperado Así que próximamente Se viene el tema inédito Así que estén Con video oficial Con video oficial La verdad Está muy muy bueno Este tema Y esperemos Que sea desagrado También estamos En grabación Ya Ahorita estamos Sacando por sencillos Entonces Este Se vienen Muchos sencillos Todavía muchos ensayos Hay muchos proyectos En puerta Entonces Este Algunos duetos También Los videos oficiales También tenemos Este Pues esperamos Que para el próximo año Ya esto Ya esté más tranquilo Ya Podemos salir A trabajar normal Igual Retomarlo De nuestras giras A Colombia Y a Estados Unidos Entonces Esperemos Que todo esto Se pueda realizar Hablando De esa parte De los duetos Yo recuerdo Haber visto Uno No me acuerdo Con quién Pero es un tema Que creo que grabaron En un teatro El video No me acuerdo Cómo va A mí me gustó Mucho el tema ¿Nos puede regalar Una partecita De la canción Esme? Nunca se ve igual Ah Nunca se ve igual Ese es Sí Esto fue grabado En Toluca Sí En un teatro Muy bonito Por allá Sí Realmente Para nosotros También fue un tema Muy bonito Este Es un tema Inédito Igual Entonces Este Todas esas canciones Esos duetos Este Para nosotros Pues significa mucho Que otras agrupaciones Nos volvían a ver Y pues quieran Este Quieran Este Colaborar con nosotras Más que nada Entonces Es muy bonito También ¿Nos puede regalar Una parte? Esto de los retos Es algo Muy bonito Porque Pues a veces Este Trabajar en equipo Es este Muy Un poquito Difícil Complicado Entonces Este 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 tema Lo grabamos Cuando Vamos a un evento Y este Y nos dicen Este ¿Qué te parece Hacer esta canción En dueto? Y nosotros dijimos Este Pues estaba muy bien Y cuando llegamos Al lugar De Donde iba a ser el dueto Pues la verdad Estaba muy bonito Era un Este Un teatro Es en En Toluca Entonces Se fue algo muy bonito Se puede buscar A nuestro canal De YouTube Se llama Nunca será igual Ahí También Este También tenemos Otro dueto Que apenas Este Lanzamos El mes pasado Que se llama ¿A dónde? ¿A dónde? No Adiós Me están diciendo otro Ay Me están diciendo otro nombre No 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 Es que la verdad Si son diferentes proyectos Entonces como que Nos agarraste en curva No Sí Este Bueno Ustedes nunca están quietos ¿No? Están lanzando proyecto Tras proyecto Sí Sí Ya estamos trabajando En más temas Que pues La verdad Estamos muy contentos Ya queremos lanzar todos ¿No? Pero sí Ahorita estamos trabajando En sencillo Como dice Esmeralda Y ya aproximadamente El tema inédito Y luego estaremos Lanzando otra canción Que Que es totalmente diferente A lo que hemos venido trabajando Y esperemos que les guste también Bueno Ya estamos emocionados Que queremos decirles todo ¿No? Pero A su punto Pues ya Ustedes suéntenos Aquí no pasa nada Por aquí no sirva Es sorpresa Es sorpresa Si no nos van a decir Ya en su momento Nos digitarán otra vez Sí Ya estaremos Dándolo a conocer Muy pronto Y ya para que estén pendientes En nuestro canal de YouTube Toda la gente que esté viendo Escuchando Para que se suscriban Como le había dicho Se suscriban Porque se ven muchos temas Muy bonitos Sí Además También queremos Bueno Dejarlo en nuestras redes sociales Estamos en Facebook Como Poker de Reinas En nuestro canal oficial de YouTube Estamos también como Poker de Reinas Instagram También En todas las escuetas Estamos como Poker de Reinas Así que Recuerden seguirnos Y suscribirse En nuestros canales Y ayudarnos a compartir Nuestras publicaciones También Claro que sí Pues ahí están Las redes oficiales De Poker de Reinas Instagram Facebook Twitter YouTube Todo Todo Para que se vayan Ahorita en este momento Terminando esta Grandiosa entrevista Ya este A A seguirlas A darles like En la página de Facebook A suscribirse A su canal de YouTube Y también tocar la campanita Para que cuando suban Las nuevas canciones inéditas Seamos los primeros En enterarnos De que se está tratando Este proyecto Fernando Morales Sí, bueno Pues ahorita Como le estaban diciendo De nuevos temas Que vienen Y así Preguntarles Ahora sí que la pregunta Va a dirigir A cualquiera Que quiera responder ¿Quién Quién escribe las canciones? ¿Y cómo consiguen Esa inspiración Para escribir esas canciones? Pues yo creo que Eso es un trabajo En equipo Todo lo que Vamos haciendo O sea Alguna canción Alguna melodía La vamos tratando Hacer todas Entonces Todas Tienen como que Su inspiración Guardada Y ya el momento De hacerlo De ya de crearlo Este Vamos tratando De unir De unir De unirlo Este Vamos cambiando Ciertas cosas O así Entonces este Vamos ayudándonos Todas Y ya de Todas las ideas Pues ya vamos Sacando algo Más o menos Que vaya en camino Con nosotras No, pues sí El trabajo en equipo Es siempre importante Y más que son Pues hermanas Que más que Sea un trabajo De familia Que tenga esa fuerza Ese sentimiento También porque le imprimen Un sentimiento muy padre Muy bonito Y pues su voz Que uff Es de lo mejor No, pues sí Así es como Este Pues la verdad Nos sorprende En cada producción Musical Yo tengo una pregunta Para Para Allá al fondo Para Isabel Para Isa A la madrina A la madrina Isabel Yo tengo curiosidad De No es difícil No es difícil Tener coordinación En los pies En las manos Y en la voz Digo porque Ejecuta la batería Y hace segunda voz Me parece, ¿no? Sí Era la segunda voz Pues al principio Como cualquier persona Creo que se dificulta Este Sí En los ensayos Antes Apenas iba a empezar A cantar Sí Como que Pues necesitas concentrarte ¿No? Porque se usa todo Pues Entonces Pero pues con el tiempo Practicando Cada día Pues este Te vas acostumbrando Y pues sí Hiciera Exacto De hecho todavía Es difícil Porque no todos Los ritmos Este Son ¿Cómo se dice? Fáciles Fáciles Es el momento De aplicar los ritmos En el tiempo Y luego ir cantando La voz Sí Se dificulta Pero pues con práctica Todo se puede Sí ¿Te acuerdas Cuando estaba chiquita? Mirábamos Y cantando O sea es que sí Es difícil Porque la vemos Todo su cuerpo Moviéndose Y aparte de cantar Pues sí Este Es complicado También Y hasta eso sí La agarró rápido Y la coordinación La coordinación Sobre todo Y gracias a Dios Pues sí Ahí va Sí Como dice Isabel ¿No? El tiempo Y la práctica Es muy importante Sí porque La práctica es el maestro ¿No? Exactamente Sí porque Me da gracia Porque son muy pocos Muy pocas agrupaciones Aquellas que los bateristas Hacen coros O incluso ejecutan canciones Y pues yo La verdad Mis admiraciones Porque imagínense Mover pies Mover brazos Y también estar concentrada En la canción Y así como de que ¿A quién le hago caso? A la de los teclados O la que va cantando Para alcanzarla Entonces imagínense La coordinación Que debe tener ahí Esa parte Sí Yo igual ahí Este He visto que Este Que Mari Este Ejecuta la acordeón Y el teclado Igual ahí tiene La acordeón Y el teclado Ahí Y dije Órale ¿A qué hora sale Cambio de mano? ¿Cómo? Es que Las manos Lo llaman El pulporal ¿De dónde Le sale otra mano? ¿Cómo que? No Igual es coordinación Porque Sí Al principio También Luego Me pasaba Que decía Iba en teclado O iba a la acordeón O iba a la acordeón Pero no me acordaba Entonces Y ahorita también Como que Vamos improvisando En los eventos En vivo Entonces Ya si se me olvida Un adorno En el teclado Pues se lo meto En el acordeón O lo voy cambiando O hace un poquito Para variarle también Ya Mezclamos Dice Como caiga No Trata como caiga Porque A veces Solo Pero Si en el momento A veces Te distrae Porque No que un saludo Para tal persona O un saludo Para ayer O cuando se le va El teclado En el evento Entonces Hay canciones Que son precisamente Con teclado Y este Y No es que no se pueda Pero es un poquito Más difícil Con el acordeón O por ejemplo Alguna chilena Que se quiera tocar Pues se escucha Diferente con el acordeón Porque ya sonaría Más como a huapango Entonces el acordeón Es más con los huapangos Entonces muchas veces Le ha desprogramado El teclado En el escenario Entonces O por ejemplo A veces se está lloviendo Y pues se va Mi teclado O no sé Cualquier instrumento Y ahí El acordeón Es el único Que me salva No pues sí Es este A veces Muy muy difícil Fernando Morales Bueno pues Este Más que nada Ahorita ya Darles las gracias A ustedes Por este Este tiempo Que nos brindaron Para esta Pequeña entrevista La verdad es que Es muy grato Platicar con ustedes También escucharlas Cantar un poquito La verdad que cantan Muy hermoso Sí Sí Pones nervioso Fer Si Pones nervioso Sí Es que están Muy guapos Están nerviosos ¿No? Está todo el fin Perdón Y pues No es que nada Darles las gracias ¿No? Por el tiempo Que nos brindaron Y pues nada Nabo Gracias a ustedes Porque nos tomaron En cuenta Para hacer sus Matinas Aicaditos Gracias Nos vemos el próximo Domingo Para ir por nuestro 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 domingo Nos pasamos por nuestro domingo No pues mucho éxito En su programa Y ojalá que Muy pronto De nuevo Estemos Por ahí en su estudio Primeramente Dios Muchas gracias Claro que sí Están cordialmente Invitadas Ya que cabe esto Pues esperemos Que puedan acompañarnos Ya en el estudio Ya con Todo el equipo Que tenemos ahí Para que ya Que tenga Pues una mejor Un mejor confort También ustedes A la hora de hablar Porque sí También por la red Pues nos falló un poquito ¿No? Pero pues Muchísimas gracias A nuestras Super madrinas De lujo Pero sabemos que Se van a esforzar demasiado Y que se van a comprometer Con esto Entonces Yo creo que No nos queda más Que desearles Mucho éxito En este nuevo proyecto No, pues muchas gracias No, pues muchas gracias No, pues muchas gracias A ustedes también Y pues Ahí a nuestra amiga Cristal Algunas palabras Que nos quieras dar Para nuestros seguidores De Chazumba O sus seguidores Para la pequeña De la agrupación Conózcanla La bebé Saludos Pequeña Y ya nos vemos pronto Y a todos ustedes Muchísimas gracias Por vernos Y también recuerden Suscribirse A nuestro canal De YouTube De seguirnos En todas las redes sociales Facebook Instagram Twitter Y pues A ver videos Muchísimas gracias Saludos Que estén muy bien Que Dios los bendiga Nosotros somos Póquer de peinas Muchísimas gracias Les repito Mi nombre Mi nombre es Nadis Castillo Estuvo conmigo Joel Morales Fernando Morales Y todo el equipo Que hace posible Este proyecto De mezclar a la cabeza Este fue El primer episodio De El Compas Donde Póquer de peinas Ha sido nuestra madrina De súper enojo En la caja de descripción Le dejamos Todas sus redes sociales Para que vayan A seguirlas Darle like Y compartan Todos Todos Y cada uno De sus temas Nosotros nos vamos No sin antes recordarle Que nos vemos En el próximo episodio Hasta la próxima Adiós Mezclar a la cabeza El podcast ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!